La verdad que voy a estar acá no solamente para expresar lo que se está trabajando en la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, sino también expresarle a todos los que están aquí, que sin duda seguro que compartimos esta profunda preocupación de este tema que está en el escenario actual y por supuesto también tenemos la convicción seguramente de hacer algo, de hacerlo pronto, pero fundamentalmente de hacerlo bien. Esa experiencia que por ahí les va a servir de haber sido no tan solo visitante de la frontera, sino poder vivir cercano a la frontera porque soy de Jujuy y hemos visitado la frontera permanentemente con otros legisladores nacionales, senadores, diputados, con otros legisladores provinciales que están en el tema en cada una de las provincias fronterizas y hemos advertido por supuesto que este problema no tan solo se ha instalado como gran tema, sino que es una preocupación constante de cada una de las localidades, por más pequeñas que sean, en el interior de cada una de las provincias. Este incremento del narcotráfico en nuestro país, yo no soy un especialista, pero lo hemos escuchado a José Carlos Camperos y también por supuesto lo vamos a escuchar a Alberto Fori, que sí son verdaderos especialistas en el tema y que saben de la complejidad, saben de la geopolítica con la cual se maneja el narcotráfico y por supuesto nosotros como legisladores interpretar en gran parte lo que ellos nos aporten y por supuesto conocedores de la realidad de nuestra sociedad también poder plasmar con hechos concretos la posibilidad de revertir, de mermar o de incidir en que este grave problema pueda mermar. Sin duda que permanentemente nosotros escuchamos discursos y propuestas sobre temas específicos que hacen por supuesto al narcotráfico al narcotráfico en particular, pero que tienen un abordaje muy parcial y muy puntual por eso hablamos de control de las fronteras, control del espacio aéreo, incidir en la economía del delito en la justicia que de por sí por supuesto hoy colapsada, la justicia federal en estos temas particularmente en los distritos del noreste y del noreste y entonces poder expresarnos ante la sociedad con lo que pensamos y con lo que potencialmente podemos proponer como bien decía, si nosotros abordamos el tema muy puntual desde alguno de los temas que, o de estos subtemas que tratamos va a ser un resultado parcial, un diagnóstico parcial y si nosotros hacemos un mal diagnóstico seguramente no vamos a poder dar la mejor solución. Con respecto al tema del control de las fronteras y abordando particularmente la experiencia del noroeste decimos que por la frontera de Jujuy y Salta ingresa, como bien decía Campero, la mayoría de la cocaína que ingresa al país nosotros hablamos de un 80% de la cocaína que ingresa al país ingresa por Salta y Jujuy además por supuesto de que Argentina como todos sabemos ha dejado de ser un país de tránsito para comportarse como un país de alto tránsito, de alto consumo y también de exportación con ese estigma que nos da las organizaciones de las Naciones Unidas al ser Argentina el tercer exportador mundial de cocaína con lo cual si nosotros observamos esos datos, Jujuy y Salta el 80% de ingresos en la cocaína y somos el tercer exportador mundial, son datos más que sustanciales como para pensar en que con políticas públicas tendríamos que revertir esa cuestión. El otro tema, que por supuesto sabemos de que el tema de la frontera es un tema complejo nosotros tenemos muchísima extensión en la frontera entre Chile, Bolivia y Paraguay para poder por supuesto abarcar más allá de la geografía y de lo difícil del acceso que eso representa sabemos de que son controles débiles, esporádicos y totalmente incompletos los que tenemos en nuestra frontera donde por supuesto con datos específicos que nos brindó la Cámara Federal de Salta que nos habla desde el año 2009, en el periodo 2009-2012 hubo un incremento de un 84% de las causas por estupefacientes en esos tres años vemos de que el incremento ha sido más que sustancial puesto de que sin duda las fronteras permeables han hecho de que este paso de tráfico ilegal sea incrementado permanentemente no hay duda de que el control de las fronteras lo hace Gendarmería nosotros sabemos de que las fuerzas de Gendarmería en el año 2013 viraron de las fronteras al conurbano bonaerense más de 4.000 efectivos de toda la frontera argentina fueron al conurbano bonaerense por el altísimo grado de inseguridad que se vivía y se sigue viviendo por supuesto no tan solo en el conurbano bonaerense sino en todo el país e hizo de que discrecionalmente por ser un factor de alto impacto en la sociedad y electoralmente se estaba en juego muchas cosas hicieron de que se puedan ir muchos de nuestros gendarmes de las fronteras al conurbano bonaerense eso no hay duda de que no podemos vestir un santo desvistiendo otro y hacemos de que estos pasos fronterizos cada vez más permeables y cada vez más precarios hagan de que el tráfico ilegal de estupefacientes más allá del tráfico de personas más allá de que también se han evidenciado denuncias por parte de la justicia federal de tráfico de armas esté en incremento otro de los temas importantes a tener en cuenta es por supuesto el control del espacio aéreo el control del espacio aéreo donde tenemos serias falencias que por supuesto están vinculadas a la falta de recursos tecnológicos a la aptitud necesaria para poder detectar aeronaves clandestinas que ingresan y salen del territorio con cargamentos que no tan solo pueden muchas veces llegar a pistas clandestinas sino también a muchas veces georreferenciarse y poder pasar por lugares inóspitos y poder hacer una lluvia de drogas como la llaman allá en el norte y por supuesto de esa forma esquivar y potenciar la posibilidad del tráfico ilegal de estupefacientes tenemos pocos radares, no alcanzan para cubrir el espacio aéreo son radares que están adaptados inclusive cuando se los utiliza para aeronaves no tan solo los terrestres sino que tienen limitaciones en su uso en lo que hace a la altura no detectan aeronaves más allá de los 2000 metros y por supuesto también no actúan las 24 horas sino que actúan a veces 8, 10 o 12 horas en lo que hace el día y lógicamente eso hace de que exista más permeabilidad y más precariedad en nuestra frontera con respecto a las dificultades de la justicia estas son todas experiencias personales y que hacen justamente a lo que vamos observando desde hace un tiempo a esta parte yo presido la comisión, como bien decía Leandro de prevención de las adicciones y control del narcotráfico que actúan en forma conjunta en la Cámara de Diputados de la Nación ya hay proyectos que tienden a separar la competencia y hacer de que la competencia de prevención de las adicciones o se la deje sola o pase a la esfera de salud y que la competencia de narcotráfico pase a la esfera de seguridad interior o que quede específicamente en una comisión sola digo, en lo que hace a esto y a las dificultades que tiene la justicia nosotros hemos valorado y hemos tenido varias reuniones con jueces federales con camaristas en Salta y más allá de estar abarrotados de trabajo hay un juzgado federal en Orán que tiene más de 5.000 causas al año donde por supuesto no tan solo es de imposible acceso sino de imposible resolución hay dos juzgados en el NOA que se han creado por ley y que no están implementados no están funcionando y estamos hablando de uno del 2004 que hasta tiene terna de jueces y no están designados es el juzgado del Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy y hay otro juzgado creado por ley que es el de la ciudad de Tartagal que fue del año 2011 ninguno de los dos está funcionando con lo cual facilitaría enormemente la posibilidad de que se ejecuten mucho más efectivamente las causas y que puedan resolverse mucho más rápido los problemas entonces no tan solo faltan cárceles como bien decía José Carlos que en realidad esto hace también al tema derechos humanos en general y a la larga cantidad de tiempo que requiere cada uno de los procesos judiciales también esta grave situación no tan solo la expresan declamativamente los jueces y la Cámara Federal de Salta sino que le han hecho los informes correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia y lamentablemente no dan las soluciones del caso es más, declamativamente también la Corte Suprema de Justicia emitió un informe en coincidencia también con los reclamos de la sociedad con los reclamos que también hacían distintas iglesias sobre este tema y que lamentablemente no está resuelto lógicamente para abordar el tema también hace falta la coordinación con los demás estados esto es un problema que requiere indudablemente una cooperación internacional y habrá que rever y reflotar muchos de los convenios que están firmados hace tiempo algunos binacionales algunos son de tres naciones la falta del control de los precursores químicos y en esto hacía referencia algunos de los que me precedieron también sobre ese escándalo surgido hace muy poco tiempo con justamente el procesamiento de quien fuera el máximo responsable de Sedronal y máximo responsable por ocho años en el país esto de como decían que Argentina necesitaba un promedio de entre 1600 y 1800 kilos por año para la producción interna de medicamentos y para los usos regulares de la efedrina se llegaron a importar 40.000 kilos en dos años justamente después atando cabo el triple crimen de Rodríguez el tema de la vinculación específica con el financiamiento de campaña y por supuesto también vinculado al tráfico ilegal hacia otros países donde por supuesto tenían altísimo valor y por supuesto servía para que sigan comercializando en otros países especialmente en México digo estos temas en general son los temas que nos motorizan pero no podemos nosotros solamente pensar en abordarlos individualmente por eso es que hemos presentado un proyecto integral de lucha contra el narcotráfico que al cual me acompañaron muchos de mis colegas de bancada y en el cual por supuesto está a debate y está en tratamiento en la comisión para poner en evidencia y en valor lo que es la integralidad en la lucha esta donde tiene que ser multidimensional y donde por supuesto entran a jugar múltiples factores que tenemos que valorar entre todos entre ellos no tan solo el control de la frontera del espacio aéreo del territorio fluvial sino también de la creación de juzgados específicos con competencia específica para el narcotráfico y también llegado a una discusión que por supuesto va a dar lugar seguramente que es la interceptación de aviones esto esto es lo que está en debate en la Cámara de Diputados de la Nación esto es lo que queremos nosotros evidenciar lógicamente no haría falta una ley sino que hace falta actitud voluntad política para revertir y luchar contra estos grandes flagelos pero lógicamente no vemos esa actitud ni la voluntad política por parte del gobierno en actuar como corresponde en esta lucha que si bien es desigual y que si bien también dijimos que no hay que abandonar y donde uno de sus máximos los máximos representantes del Ejecutivo Nacional dice que hemos perdido la guerra contra las drogas yo creo que si se tira la toalla antes de dar batalla es donde perdemos irreversiblemente esa lucha y por eso es que en lo que se dice que la única batalla que se pierde es la batalla que no se da yo creo que eso es lo que hay que poner en valor actualmente en esta lucha específica hay muchos proyectos que están vigentes en la cámara yo quería nombrarles algunos para que sepamos en qué estamos trabajando que uno es la creación de la Administración Federal del Control de Narcotráfico otro es sobre el régimen de extinción de dominio el registro nacional de precursores químicos traspasarlo a la esfera del Ministerio de Seguridad porque como todos sabemos la Sedronar ha dividido sus competencias ha quedado la parte de prevención de las adicciones en la Sedronar y traspasaron el tema del narcotráfico a la esfera del Ministerio de Seguridad por eso creemos que también el régimen el registro nacional de precursores químicos en el cual hay proyectos en diputados y hay proyectos en Senado para hacer el traspaso a la órbita de la subsecretaria de lucha contra el narcotráfico que es dependiente del Ministerio de Seguridad hacer dos referencias finales ya que se trató también el tema de la despenalización de la tenencia estupefaciente para consumo personal y se mezcló mucho en las charlas anteriores el tema de las adicciones y el tema del narcotráfico yo quería comentarles que hace dos años hemos dado un debate específicamente con audiencias públicas para el tema de la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal y quedó trunco un debate que seguramente lo vamos a tener que retomar y el debate quedó trunco por la negligencia e inacción por parte del Estado en tener las políticas sanitarias de contención que hacen falta para nuestro país y que levemente están tendiendo a suplir por parte de la Sedronar porque digo levemente porque es todo declamativo no hay una acción específica y no sabemos cuáles han sido los criterios para poder llegar a las provincias con los centros de día y con las casas educativas terapéuticas que ha implementado o que pretende implementar la Sedronar eso nosotros lo hemos convocado en tres oportunidades a Juan Carlos Molina al sacerdote Molina para que vaya a explicarnos cuál es el plan estratégico cuál es la situación de la Sedronar actualmente lo hemos invitado a la Comisión tres veces y no fue como dos veces también le invitamos a la Ministra de Seguridad y tampoco fue y ni siquiera se dignaron a avisar de que no iban por lo cual hemos formulado además los pedidos de informes correspondientes que tampoco están que tampoco nos llegaron las respuestas y esperamos ansiosamente que eso llegue digo esto declamativamente por parte desde la parte legislativa de nuestra Cámara de Diputados porque lamentamos que imponen la mayoría permanentemente en cada una de las comisiones y no salen los temas de agenda de la gente sino que salen solamente los temas de agenda de gobierno así que yo quería darles ese pantallazo agradecer el espacio y por supuesto muchísimas gracias por escuchar